Ah, yo vi, se viene Jaime, Jaime frente a Melo, gana Jaime, qué buena, la metió en cortada Maga, va, ah, yo vi, ah, yo vi, ah, yo vi, gol, 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 gol Rodoy Cruz 1 Barcelona 0 ¡Qué golazo de Rodoy! Ah, yo vi en el arranque del segundo tiempo que esto pintaba distinto que los tanques de adelante de Rodoy Cruz empezaron a mostrar otra fisonomía que jugada hizo el ecuatoriano En Mendoza, para relatar al puntero en uno de los partidos de la fecha ahí ganó Zuki, Zuki la puso para Tomi que está habitando y ahora sí y le va a llegar por el medio Ramírez que va con todo llegando Zuki también 4 contra 4 por atrás aparece Jiménez, la tiene Jaime a Jaime, maniobra ¡Qué buena pelota para Zuki! ¡Y está! ¡Gol! 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 ¡Gol de Zuki! Gol de Zuki del capitán del tomba puntero junto a San Lorenzo el equipo del gallego con una jugada magistral de Ayobi que la aguantó la tuvo maniobró gran actor fundamental de la victoria la puso para Zuki 2 a 0 ¡Gol de Zuki! 3 4 6 8